Yo tengo Calderón, un man, dos bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tatuato atimao, ustedes conmelo andao Oye, a mí no importa poco lo que se diga del nida William Landrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el místico, el politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Si fuera Calderón o Roma, contaban con piración la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si único delito fue tener talento Si tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Viajo en primera y me tratan de segunda A tu tena le encanta como el negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco No me digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato atimao Usted de esto me lo ha andao Espera, ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era teclado Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Y hablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío El no juzgar no se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece